¡Muy buenas, chavalillos y chavalillas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ratchet & Clank, el tamaño importa. Casi se me olvida el nombre del juego, joder. Y bueno, pues nada, continuamos donde lo dejamos en el último episodio. Que, si recordáis, voy a mirar qué hay por aquí. Si recordáis, teníamos que escapar de Clank por la boca, porque se iba a activar el sistema de detección de virus. Bueno, según dijo el policía, el robo, yo me cago en la puta, casi la liga. Espérate, ¿qué arma tenemos? No tenemos armas puestas, estupendo. O me pongo esta, eh, para cargar malos bichos estos, sé que es demasiado, pero bueno. Así lo subo de nivel, lo subo de nivel el arma. Hostia, que hace un bichito aquí. Metió en la pared, joder. Vaya bug. Sí, tranquilidad, eh. Tranquilidad, que sois unos mierdas, que sois unos mierdas. Es que intento hacer esto, que vas corriendo y usas helicóptero... Ah, vale, mierda, que verdad, que no tengo a Clank. Soy muy inteligente. No tengo a Clank y estaba intentando hacer lo del helicóptero, ¿vale? Así es que no pienso en las cosas. Bueno, vamos a coger el cacharro este. ¡Oh! Dios, Dios, qué guapo, ¿no? Espera, 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 espera. Me acabo de dar una vuelta tonta, ¿no? Sí. Me acabo de dar una vuelta muy tonta. Ahí, ahí estamos, ahora sí. Vale. Por aquí no hay nada, por aquí tampoco. Ok. Jugámoslo para adelante. Vale. Y ya estamos en el otro lado. Vale. Joder, puta madre. ¿Y esto qué es? Un rayito. Fácil de pasar, ¿no? Bueno. Eh, cálmate. Hostia, me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado. Lo mal que tenía el escudito. El escudo nos va a salvar de muchos aprietos. La verdad que sí. El escudo nos va a hacer el juego más fácil, mucho más fácil. Aunque ahora de momento dure poco, pero cuando esté a más nivel, nos va a ayudar muchísimo. Sí, señor. A ver. Este capítulo parece que va más... Joder, otra vez me han dado, me cago un top. Bicho, me están dando para el pelo, ¿eh? Espérate que voy a pegar aquí un bazocazo porque... A ti, a ti te meto con las llaves, cabrón. Coño, ahí también había uno. Estos bichos no eran mucho daño porque el escudo aguanta bien. Está aguantando bastante bien. Es que imagino que no eran mucho daño los bichos estos. No hay nada por aquí. Vale, aquí tengo que correr, ¿vale? Pero no me va a dar tiempo. Bueno, no pasa nada. No nos han hecho daño. Nos ponemos otro escudo y ya está. Por aquí, vale. Espero que se abra solo el gancho, ¿eh? Si no, me mato. Vale, bien. Hostia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver. Hazme para cabrones. Yo, que no sé. Joder, ya tengo que equipar el gancho, mierda. Vale. Venga, que tenemos que subir el arma a V4. Bueno, primero a V3 y después a V4, pero... Ojalá tuviera ya a V4. Estaría bastante bien. A V4 seguramente esta arma, vamos, lo revienta todo. Simplemente saltar, ¿sabes? Que me he complicado la vida ahí. No sé para qué me complica tanto la vida. Bueno. A ver, para acá. ¿Esto qué es? Uy, esto tiene mala pinta, ¿no? ¿Por qué? Ah, bueno, no. Simplemente hay que ir para allá. Digo, a lo mejor aquí me viene un jefe aquí o algo raro. Bueno. A ver, con cuidado de no reventarme la puta cabeza. Vale, perfecto. Facilillo. Hostia, uff. Ahí me ha dado, ahí me ha dado. Vale. Estupendo. Hostia, he cogido ese directamente. Bueno. Me he saltado uno, da igual. Eso que no ahorramos. A ver. Vemos esto. ¿Esto qué? ¿Esto qué coño es? Tendría que coger el cacharro este, ¿no? El polarizador. ¿O qué? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Ah, eso. Vale. Vale, vale, vale. Ah, vale. Y atrae... Atrae la otra plataforma. Vale, vale, vale. Ok. Y esto, tío, que tengo el guante equipado siempre. Y no me doy cuenta. Yo creo que con cuatro escudos que tenemos, vamos sobraísimos. Mierda. Me la llevé. Bueno, no pasa nada. Otro escudo. Eso no hay problema ninguno, vamos. De momento hemos empezado muy bien el capítulo, ¿eh? No hemos tenido ninguna muerte ni nada de eso, ¿sabes? Es lo que tienen los escudos que ayudan mucho. Como ya he dicho. Bueno. A ver. Vale. Vamos a coger el... ¿Cómo coño? Espérate, que no me puedo equipar. Ahí. El polarizador. No sé si es para allá. La verdad es que no sé si es para allá. Bueno, sí, tengo que ir de uno en uno. Sí. Vale. Y ahora aquí. El último. Ok. Por nada. Esto es básicamente lo mismo una y otra vez. Este de aquí. Hombre, si nos equivocamos aquí nos comemos... Oh, un traje, bien. Digo que si nos equivocamos aquí nos comemos un láser. Que es lo que me va a pasar a mí ahora, ¿vale? Eh, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué le vamos a hacer? No tenía cuidado ahí. Ahí estamos. Tires un punto de habilidad. Hostia. ¿Y cuál hemos conseguido? ¿Y cuál hemos conseguido? Punto de habilidad. Este no te muevas del barco. Bueno, este es... Es... Vale. ¿Y cuál hemos... Eso es en el planeta del principio? El que acabamos de ver. Y... Vale. Quítame a mí el trauma ahora. Ah. No dejes que te den mientras que estás en la cabeza de clan. Claro, como teníamos el escudo... Pues nos ha sido fácil. Pero bueno. Vale. Por aquí, ¿no? Vamos a mirar el traje que hemos conseguido también. Que es este. Wow. Vale. No es muy bonito, pero... Me gusta más este. Pero nos da un poco de más daño. De reducción de daño, perdón. Y nos viene muy bien. Pues venga. Hostia. Pues... Ahora qué. Ah, mira. Hemos salido de clan. Estupendo. ¡Hostia, la cabeza! Yo. Sufriste un cortocircuito al conectarte a Luna. Debía de tener un protocolo de acceso de nivel 9 que se activó retroactivo. ¿Cuándo? Pues claro. Justo al apagarte dijiste que tenías las coordenadas de la fábrica de clones. ¿Accediendo? Sí. Las tengo. No me creo que fuera tan tonto como para cometer un error así. Les pasa a los mejores, colega. Lo importante es que conseguiste las coordenadas. Supongo que tienes razón. Deberíamos irnos. Bueno, vale. Pues nada, nos piramos. Mira la niña de los cojones. Está aquí la tía. Ah, para volver a entrar en clan. Hostia. Podemos volver a entrar en clan, pero paso de volver a entrar en clan. Así que... Nos piramos. Vale, habrá que ir a un nuevo planeta, imagino. Cuadrona. Vale. Fábrica de clones. Ah, los clones. Pero los clones son... Los clones de Ratchet. Los que dijeron en el capítulo anterior que iba a que la... Los tecnomitas, ¿no? Que le dijeron a Ratchet que iban a hacer clones de él. No puede ser. Otro callejón sin salida. ¿Se te ha soltado un contacto o algo? Lo que sospechaba. Pues claro. La fábrica está encogida. Vamos. Demos pisotones hasta que la aplastemos. No creo que sea tan fácil de encontrar. Vale. Ese pequeño emperador Otto debería ser pan comido. Encojámonos. Se pone el tío de pisotones hasta que la aplastemos, dice. Joder. Está loquísimo el Ratchet. Oh, bien. Un punto de eso de... Para mejorar las armas. Eso está de puta madre. Vale. Punto de venta. Oh, esto. 85.000. Trazador láser. Vea cómo teníamos que guardar. Vea cómo teníamos que guardar. Si es que... Hay que estar atento. A ver. ¿Esto qué es? 15.000. Vale. Esto es para el... Bueno, pero de momento... Para este sí me vendría bien comprar algo. Dice. No vuelvas a fallar. El modificador de fijación sigue automáticamente a tu objetivo cuando te desplazas lateralmente. Bueno. Vea. 5.000. Tampoco es... Una barbaridad, ¿sabes? Me lo voy a comprar, sí. Y ahí. Hay otro más. El software posterior incorpora antielectrodos reflexivos en un comportamiento especial de la cabeza del cohete. Que se esparcen en una esfera después de la detonación. Una vez posicionado liberan una carga de electrones de materia oscura que golpea y daña a todos los enemigos cercanos. Hostia. Esto tiene pinta de ser... Petado, petado. Me lo voy a comprar. Ya ahorraremos para la arma esa que tenemos ahí. No pasa nada. Bueno, ya no vamos a gastar más. Ya lo demás lo ahorramos para la arma esa. Pero esta arma es muy buena. Es bueno mejorarlo. Es muy bueno mejorarlo. Vamos a ponerle el escudito. Y vamos a comprar munición. Vale. Listo. O vamos a la fábrica. Vamos a entrar a la fábrica ya. Hostia. Me he confiado demasiado. Hostia, que venía un rache de ahí. Pero qué coño. Venía un puto rache, tío. Es un rache. Pero mal hecho. Eso está mal hecho. Pero qué coño. Si ese rache no... No se parece mucho a mí, eh. Ahí está. Ese rache estaba un poco reventado, eh. Joder. No le sacan parecillos a mí, eh. Se parece poquito. Poquito, poquito. A ver, le pone otro escudo que me lo han reventado. Vale. Vamos a entrar aquí. Hostia, pero el escudo me lo quita. No me jodas. Porque me lo han puesto... Esto tiene pinta de ser muy lioso, eh. El... 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 Los raíles estos... ¿Cómo se llaman? Las cerraduras estas. Ah, vale. Que es por aquí, coño. Vale, vale, vale. Que no haya visto ese camino, joder. Ve cómo era lioso, si es que... O me lío yo mucho. No tengo ni puta idea y me lío. Puede que sea por eso también. Vale. Le damos a esto. Eso se desactiva. Vale. Listo. Conseguido. Ok. Pues entonces... Bueno, vamos a darle a esto. Bien. Nos han quitado vida. Ah, no, no. Nos han quitado vida. Espera. ¿Qué ha pasado? ¿Esto se abre o no se abre? Sí. Hostia. Hay ahí enfermera de esa loca verdía. Sí, pues nos habían quitado la... Nos han quitado una de... Nos han quitado la barrera. Hostia, más rachos, tío. Me cago en la puta. Tío, pero si... ¿Qué careito es ese? ¿Qué careito es ese? Vaya careito. Me dan miedo, coño. Joder. Yo... Yo soy más cercio, hombre. Ya que me hacéis a hacerme bien, coño. No tienes ni puta idea. A ver. ¿Esto qué es? Uf. Lava, lava. Esto no me... No me gusta, ¿eh? A ver. Vale. No parece, no parece difícil. ¿Esto se abre ahora? Sí. Ok. Atención de cohete. Bien. Calma, calma, calma. Tranquilidad. Calma. Tío, son muy duros, ¿eh? Los bichos estos. Los rachos, coño. Hostia. Me han dado, me han dado ahí un guantazo bueno. Hostia, mierda, que... Se habían muerto. Bueno, da igual. Tenemos aquí más munición. Bien. Bien. Ha subido, ha subido. Ahí estamos, coño. A V3. De puta madre. Y nosotros hemos subido de nieve también. Nunca viene mal. Uf, qué paliza. Ahí me han dado una paliza en un momento. Me voy a colocar bien porque es que si no... Hostia, mierda, la munición. Joder. La munición, la munición y el escudo. Todo. Se me ha acabado todo. ¿Tengo que escapar de aquí o...? ¿O qué? Porque es que... ¿No paran de salir o qué? O sí. No lo sé. ¿Por qué no sacas el arma, cabrón? Ahí. Ahí, muerto. Ahí estamos, coño. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Por allí he venido o por allí...? ¿O por aquí tengo que ir? No, por aquí he venido. Bueno, pues para el otro lado. Eh... No. Va... Hombre, si seguimos así no vamos a tardar mucho en comprarnos el nuevo arma, ¿eh? Porque en verdad conseguimos Conseguimos bastante dinero aquí Hemos gastado antes 30.000 Y aún así ya tenemos 60 y pico mil, ¿sabes? No está nada mal Tengo que montarme ahí, ¿o? Vaya, vaya Vale, bien, por fin ¡No! No me lo puedo creer, tío Su puta madre Vale, ahora tengo que subir arriba, bien, vale Pero Ahora tengo que subir arriba, ahora la caída Ahora es más jodido todavía, joder No, no, espera No, espera que él ha liado Ahí la he liado La he liado bastante No me lo puedo creer Uf Bien, por fin Hemos llegado Vale, que todavía quedan más Ay, no, tío, no No puede ser verdad, tío Eh, bien, bien Bien, punto de control Bien Bien, hombre, bien Qué desesperante esto, tío Me ha costado Me ha costado tela, eh Me ha costado tela Me he cago en la puta A ver Vale, compramos la munición Nos quitamos el arma Hostia, están aquí todos los raches ¿Qué coño son? ¿Qué son esas cosas? Ah, son muñecos como de prueba, ¿no? Ah, si están como entrenando Mierda A punta, coño Vale Todos muertos Uf No nos ha costado mucho, eh Estos raches son Patéticos En comparación con nosotros No sabe ni hacer un rache en condición Hombre Esto Esto no se puede romper, ¿no? No Bueno Lo malo que te metes aquí Y te quita el escudo Y es una putada Porque pierdes ahí Un Una munición Del escudo, ¿sabes? Vale A ver si este no es tan lioso Como el anterior Eh Ahí 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 Espera, ¿estamos dando vueltas? ¿En círculo? ¿O estamos bajando? No, si estamos bajando Uy Este tiene pinta de ser largo, ¿eh? Hostia Subidice Me como eso Y vamos A tomar por culo Habría que hacer un poquillo de zigzag ¿No? Ah Mierda Me lo he comido Me cago en su puta No, no puede ser Con lo bien que iba Y al final No No, no No, tío Qué torpe estoy siendo ahora, ¿eh? Tío Coño, pero vamos a ver Me he reventado en un momento, ¿eh? En un momento me he reventado Aunque ahora tenemos la vida entera, ¿no? Ah, sí Vale Bueno, pues de puta madre Uy, aquí Esto tiene pinta de que van a venir aquí los raches, ¿no? Ahí están Ahí están los cabrones Vale Vale, bien Bien Digo yo, ¿la barrera no sube de nivel o qué? Hostia Tía, que estoy sin munición, tío Estoy sin munición Me cago en todo A ver Ahí, coge munición Coge munición del cohete ahí Venga Más munición Vamos Ahí Mierda, me ha dado Ahí, bien, bien, bien Hostia, que vienen más Uff Yo me cago en todo, tío Pero, ¿cuántos raches hay aquí? Por Dios Estáis enamorados de mí O mierda Me he equivocado de botón Hostia, no veo una mierda, ¿eh? La cámara de este juego es una mierda Vale Vale Ya nos hemos cargado todo Venga, pues vámonos por aquí Vale De momento no hay nada Eh Eh Que te he visto Que te he visto, cabrón Tío Que va El tío va a pegar a mí, coño Que te he visto, cabrón No Os he visto, cabrones Que sois ya un huevo ¿Cómo pueden haber tantos? Joder Si es que A ver A ver si puedo usar la ballesta Porque me he quedado sin munición Y aquí no hay más munición Yo quiero subir el El Esto Es que el lacerador este ya está un poco Ya se ha quedado un poco atrás Porque ya es que no hace apenas daño La verdad Hace muy poco daño Joder Me va a dar munición De lacerador Y de la ballesta Si es que no tenía que haberlo usado Me da munición De De todo menos de lo que quiero Tío Vaya Vaya ejército Llego detrás Vaya ejército Chuu Madre mía Me cago en la puta Pero que me dejéis en paz Tío Que no veo una mierda Pero es que ¿Qué le pasa a esta cámara, tío? Esta cámara está hecha polvo Joder Te voy a comprar aquí munición Y me los cargo Porque es que Me los cargo con la Compré munición otra vez Y ya tengo la El escudo al máximo Y A tomar por culo ¿Eh? ¿Por qué no apunta? Bueno Aunque no apunte Los rayitos Si le dan Ahí está Estupendo ¿Eh? O todavía vienen más, tío Pero ¿No se cansan o qué? A lo mejor son infinitos Joder Ya me han reventado El escudo A lo mejor aquí arriba Hay algo Sí Vale Vale, vale Lo he visto Lo he visto ahí venir Lo he visto ahí Con mi supervisión Lo he visto Vamos a coger la vida Aquella que está allí Ok Compramos munición otra vez ¿Sí? Espérate ¿Por qué no sale el menú? Ahí Ahí es la ruleta esta Ahora ¿Ahora qué? Hostia, un jefazo Es un placer verte Aunque estoy seguro De que tú ya te has visto Te sobra Jajajajaja Ok, gracias Siento que nadie valore Suficientemente tu trabajo Pero hay otros modos De ganarse el respeto Jajajajaja ¿Pero te creíste Esa historia tan cutre? No quiero ni reconocimiento Ni respeto Ni ninguna otra tontería Que puedas imaginar Lo que quiero es poder Y no hay nada más poderoso Que la inteligencia ¿El Taun? No hay nada más grande Que el poder de la mente ¿Ves esa zona a mi espalda? Ahí es a donde conduce Todo esto He desarrollado una tecnología Para transferir la inteligencia De un ser de una cámara A otro ser de otra ¿Qué? Cuando agrande estos clones del todo Usaré mi ejército de rachets Para reunir a todos los seres inteligentes Del sistema solar Y entonces absorberé su poder cerebral Y me convertiré en el ente más inteligente Que el universo haya conocido ¿Eso es pura maldad? Jajajaja 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 Sí Pero para ello primero Tendrás que acabar con nosotros Nada más fácil de hacer Vale Tenemos F No, ¿qué? Ah, no No tenemos F No, ¿qué haces? ¿Por qué? Se pone a apuntar Desgraciadamente Me cago en la puta ¿Por qué coño No puedo sacar armas? Ahí Estos raches Están todavía más reventados Que los otros ¿Pero qué cojones? ¿Esto qué? Ese soy yo un poco petado, ¿no? Ese soy yo un poco petado Menos mal que estos No corren ni nada de eso Ahora van un poco alternando, ¿no? Vale Tengo que aguantar ese tiempo Joder, punto Entonces Estoy ahí cogiendo munición Una munición por aquí Sí Vale Espero que la munición reaparezca Si no Si no estoy jodido La verdad es que estoy Bien, vale Vamos a correr un poquillo Y ahí cogiendo munición No vamos a matar todavía Cuando tengamos la munición a tope Ya empezamos otra vez a matar Venga Veinticinco segundos Ahí, ahí Hostia Mi escudito Ese me ha ido el escudito Muy bien Esto Pero Tengo que aguantar, ¿verdad? Espero que tenga que aguantar Porque es que Si no Si no es que voy a morir No sé lo que tengo que hacer exactamente Pero Sí, aguantar Vale Parece que Otto ha pasado algo por aquí Sin ti no soy ni la mitad de bueno Cierto Hostia Papá ¿Eres tú? Sí, soy yo, idiota Esto Hijo Ahora sé bueno Y saca a esos dos de aquí Papá ¿Por qué has hecho a Quark tan pequeño? Tengo trabajo que hacer, hijo Es hora de encargarme de tus amiguitos Vale, jefazo Jefazo Mierda Corre 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 Tío La cámara va a ser así todo el rato Porque es que Vale, simplemente Simplemente esto, ¿no? Esquivar así un poco Claro, es que Lo de la cámara Hace que sea un poco más Jodido, ¿no? Hostia Me ha dado, me ha dado, me ha dado Que me pilla, que me pilla el cabrón Me ha cogido No puede ser Estamos ya al final Ay, tío Uf Qué putada Vale, bien Buena puntería Muy astuto Y bien ¿Por dónde íbamos? Esto se pone cada vez mejor Oh Oh, pelea de gigantes Bueno, gigantes Espérate ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Porque A ver No, pero ¿Cómo apunto con clan? ¿Cómo apunto con clan? Porque es que Estoy un poco Ah, vale, sí Si os acordáis Me puse cabezón ¿Vale? Me puse cabezón Cuando Cuando pusimos lo del punto de habilidad ese Me puse cabezón Yo en verdad no sé Es que no sé apuntar bien con clan Tío Porque no puedo apuntar de lado No puedo ir de lado Disparando Tengo que disparar así Poquita a poco Si disparo así de lado No le doy ¿No? Vale Hostia Ahí me la ha llevado Espérate a ver si No sé si habrá vida por aquí O algo Porque Hostia, 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 hostia Tranquilo, tranquilo Cálmate Cálmate Colegas Cálmate Ahí Pobre de cabrón Hostia, hostia Esto parece No parece muy difícil Esto Aunque no quiero hablar Antes de tiempo Porque Al final pasa lo que pasa Y me revientan Y a tomar por culo Todo Bueno, yo voy a ir esquivando Un poquillo Este tío tiene la puntería En el puto bulo Así que no No parece muy difícil esquivar Mierda Mada 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 Me ha dado, tío Me cago en la puta Ahí te voy a dar yo bien Cabrón Mierda 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 Ahí te mato ya, cabrón Te mato, te mato Ahí está De puta madre Papá Puedo montar a caballito Que he reventado Deberías tener más cuidado Casi me das con eso Vaya retrasado Es el cuart Tío Es un retrasado Pero vamos A dolor A ver Hostia Vamos a comprar esto Venga Hostia Vaya Vaya arma Machetada, ¿no? ¿Esto qué? A la nave Ah, vale Hostia Ahora me tengo que enfrentar Tío Este Ya me tengo que enfrentar Tío Hostia Me ha quitado el escudo Pero 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 ¿Qué coño es esto, tío? Ah, vale ¿Tengo que disparar así Normal o qué? ¿O qué tengo que hacer? Es que no sé qué tengo que hacer Tío, pero qué Bueno, chavales Pues mira Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Vamos a dejar a este jefe Para el principio Del próximo capítulo Y ya Pues lo reventamos ya Al puto jefe este ¿Vale? Que Que lo he intentado ya Unas cuantas veces Pero No 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 soy capaz ¿Vale? Ya Para el próximo Episodio Vamos a ser capaces ¿Eh, chavales? Pues venga Nada, chavales Pues Suscribirle Dale al like Comentar Compartir el vídeo Y nada Hasta la próxima Nos vemos